Las acciones por aire, mar y tierra en contra del narcotráfico, mismas que son ejecutadas por las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública, consiguieron que durante este año se contabilice hasta el momento aproximadamente 11 toneladas de cocaína decomisada a los traficantes. Ejemplos de estos trabajos son los cuatro casos más recientes llevados a cabo en Altamar, cuando las autoridades de seguridad pública detuvieron a 17 personas, además decomisaron cinco embarcaciones y 3.779 kilogramos de cocaína que estaban siendo trasegados vía marítima fueron quitados a los narcotraficantes. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, resaltó que es importante destacar el trabajo conjunto entre las policías del país, entre ellas el Organismo de Investigación Judicial, la DIS, la Policía de Fronteras, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio de Guardacostas y la Fuerza Pública, así como la ayuda del gobierno de Estados Unidos con el patrullaje conjunto. En lo que va del año, las autoridades policiales de seguridad pública decomisaron 11 toneladas con 32 kilogramos, el OIJ 4.176 kilogramos de dicha droga, lo cual suma 15 toneladas, de las cuales 7 toneladas fueron decomisadas en lo que va de la actual administración. Revisemos los últimos casos en aguas del Pacífico Sur, comenzando con la embarcación El Diría y El Dorado. Ahí se detuvieron a seis personas, entre ellos un ecuatoriano de apellido Villarreal, dos colombianos Hernández y Mosquera, un costarricense de apellido Briseño y un nicaragüense con cédula de residencia de apellido Velázquez, además de otro tico de apellido Maña de 45 años, este último dueño de la embarcación El Diría. Aquí se decomisaron 580 kilos de cocaína. Pasamos al caso número 2, que fue en Punta Burica, a 15 millas náuticas en el Pacífico Sur. El nombre de la embarcación detenida fue Virgen de la Caridad, con tres personas detenidas. Un hombre de apellido Acosta, de 40 años, de nacionalidad mexicana, uno de apellido Tenorio, sin documentos, ecuatoriano, y otro barquero, 26 años, de nacionalidad costarricense, ninguno con antecedentes. El decomiso fue de 569 kilos de cocaína. El caso número 3, también en aguas del Pacífico Sur, a 186 millas náuticas en Golfito, dejó a una embarcación hundida, tres detenidos de apellido Cuero, Colombiano, Palma, Colombiano y Puente, Colombiano. 21 bultos, para un total de 1,012 kilos de cocaína. La PCD indicó que la DEA les informó del caso, por ello indicaron al guardacostas TICO que se movilizara hasta este sector. Y el último caso, también en aguas del Pacífico Sur, dejó a cinco hombres detenidos. Un costarricense de 32 años, de apellido Vargas. Otro costarricense, de apellido Villagra, de 22 años. Además de Céspedes, de 27 y Reyes, de 21, también TICO. Y un apellido Sánchez, ecuatoriano, sin que trascendiera la edad. En este caso, se detuvieron 1,618 kilos de cocaína en 54 bultos, 53 con 30 paquetes y un bulto con 28 paquetes, con el logo de Apple y una calcomanía de un diamante. Estos fueron los trabajos realizados y que dejaron hasta el momento más de 11 toneladas de droga decomisadas en aguas del Pacífico Sur.